Vosotros nos vamos a bailar ahora ¡Eso! ¡Los agregamos y nos agregamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos para los participantes! ¡Muy bien! Todos están bailando muy bien ¡Pásan a la siguiente ronda! ¡Uy! ¡Está muy competente! ¡Siguiente ronda! ¡Música de TikTok! ¡Uy! ¿Quién hace bailar? ¡Muy bien! ¿Será que ahora les ganas de ir ya otra vez o no? ¿Qué? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Música de TikTok! ¡Suelta la música y te vas a bailar! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Los agregamos! ¡Ya! Sí. ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver! ¡Está bien! ¡Está bien el baile! Bueno, no sé qué están haciendo, pero están bien cortados. Necesitamos que todos pasen a la final. Vamos a poner a los dos varones acá y a las dos niñas allá. Tú quieres ganar el premio, ¿verdad? Y también quieres que tomen a la final, ¿verdad? Sí. Ustedes vean cómo baila ahí para que puedan mejorar el baile. ¡Sontra música! ¡Se bailan! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Eso aquí! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Gracias!